A fondo con la CUT Democracia en un contexto de pandemia El próximo 13 de marzo elegiremos nuestros representantes a Senado y Cámara Más adelante a Presidente Es por eso que invito a mujeres, hombres, jóvenes, LGTBI, afros, campesinos y población en general A mirar las mejores propuestas de nuestros líderes sociales, sindicales y políticos Nos retan muchos cambios para elegir nuestros representantes comprometidos Con las causas humanas, sociales, defensores de la educación pública, defensores de la salud Defensores de los derechos de trabajadores y de trabajadoras del pueblo colombiano Nos anima la esperanza de una Colombia justa, incluyente, incluyente Donde se respete la vida de los seres humanos A fondo con la CUT 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 Gracias por ver el video.